Aquí vamos. Levantarse muy cansado, otra vez al trabajo, a lo mismo, lo mismo y con los mismos y mismísimos. Bueno, comencemos. Sacar el perro al baño, limpiar las cosas, hacer el desayuno, arreglar la casa, limpiar los papós y los pipís, vestirse para el trabajo, recoger las cosas, manejar con tráfico, insultar a uno que otro, torear infracciones, llegar atrasado, regañado, amenazado y burlado. Tengo tanto que hacer que no sé cómo, pero hay que ponerse la camiseta, al grito, a la amenaza y al mal genio. ¡Estoy harto! ¡Me voy a enfermar! Eso suena a Born Out, o síndrome del trabajador quemado. Y puede ser muy peligroso. Así, harto y quemado, me voy al cuaderno de la salud del comercio, a ver qué puedo hacer. No me quiero enfermar. Iniciamos el cuaderno de la salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El cuaderno de la salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Hoy te levantaste y no querías a trabajar. Piensas que vas a lo mismo y a lo mismo, con las mismas personas. Bueno, que vives una fatiga constante. Descansas y sigues cansado. Y la procrastinación sin control. Ya casi no te sientes como antes, te olvidas las cosas. Y algunas personas te dicen hasta perezoso. Y tú te lo crees, pero no es así. Porque nunca ha sido así. Pues querido amigo, querida amiga, cuidado. Puedes estar sufriendo del síndrome del Born Out o el quemado, si le ponemos apellido laboral. Y es algo que no podemos dejar a la ligera. Muchas personas en este momento lo enfrentan. Y es que a veces nos encontramos en un sistema laboral que no toma en cuenta la humanidad de las personas. Y todo se maneja con la obligatoriedad del yo te contraté y punto. No me importa lo que estés pasando, no me importa lo que sientas. O no me importa lo que necesites. Para eso, hoy abrimos una hoja más en este cuaderno de la salud. El podcast del comercio que busca respuestas a tus preguntas. Y por supuesto también tus necesidades. Para eso tenemos una invitada de mega lujo, digo yo. Y se las voy a presentar. Ella es la doctora Cristina Silva, psicóloga clínica. Es una persona, ella se define como amante de la vida y me encanta. Tiene una licenciatura en psicología general por la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Maestría en cerebro y conducta, con especialización en neuropsicología clínica por la Universidad de Sevilla, España. Certificación en teleasistencia en salud mental por la Universidad de las Américas, Ecuador. Ex coordinadora psicopedagógica en corporación pedagógica Saber Siglo XXI. Brinda acompañamiento psicológico en alteraciones del estado de ánimo, duelos, traumas y factores de estrés, problemas relacionales. También da terapia y evaluación neurocognitiva en déficit de memoria, atención y funciones ejecutivas. Es orientación vocacional educativa y profesional y es psicóloga en Hospital Bosandes Quito y docente de la maestría de psicología de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en el módulo de neuropsicología. Ella también es psicóloga clínica en el Hospital Bosandes. Y para nosotros es un gusto tenerla aquí en el Cuaderno de la Salud. Doctora Silva, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación. Feliz de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Sí, este podcast pensado en servir a la gente. Pues hemos tenido algunos mensajes de la gente que quiere ver un poco de este tema, el burn out, que es tal vez un nombrecito que no lo identifican mucho y puede que lo están viviendo. Quisiera preguntar para iniciar, ¿qué es este burn out o el quemado? Yo le puse el apellido laboral para que más o menos lo relacionen con algo. Sí, bueno, como tú acabas de decir, es el nombre más común al español traducido como el síndrome de estar quemado o también de desgaste emocional laboral, ¿no? Porque son una serie de síntomas que están relacionados efectivamente solo con el tema laboral. Hay que diferenciarlo de lo que sería una ansiedad, un trastorno de depresión, ¿sí? O también incluso esta fatiga crónica, ¿no? Entonces hay que entender que tiene que ver con el ámbito laboral. Y perfecto, por ahí creo que podríamos iniciar. ¿Cómo nosotros podríamos diferenciar el burn out con otro tipo de estrés, digámoslo así, o tal vez de agotamiento? ¿Por qué también lo hay? Así es, también en otras esferas de nuestra vida podríamos estar sufriendo de algún tipo de estrés, pero hay que identificar que son tres condiciones y que están relacionadas con el ámbito laboral. La primera, estamos hablando de este agotamiento emocional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me siento desbordado, tengo demasiado trabajo, eso me genera una elevación, digamos, de mis emociones, una exacerbación que tal vez ya no puedo controlar, es que se está saliendo de mis límites. Por otro lado, otra condición es la despersonalización. Es como si estuviera, pero no estoy. Es decir, estoy en cuerpo presente, pero mi mente está en otro lugar, estoy con un aplanamiento afectivo que ya no me interesan mucho las otras personas, no les pongo tanto cuidado, ni me interesa mucho incluso el servicio, por ejemplo, que estoy dando, si lo hago bien o no. Y hay como este distanciamiento, ¿no? Y por tercera parte, la otra condición es también el tema de la autoeficacia. Es decir, si yo me siento realizado en mi trabajo, si siento esta satisfacción, como tú decías al inicio, como de ir todos los días, de ir con ese empeño y sentirme útil, sentirme productivo también, ¿no? Entonces, cuando vemos también un desgaste en esta parte, estamos viendo cómo estas tres se relacionan y entonces causan estos otros síntomas que estamos hablando, ¿no? Sí, doctora, es algo muy parecido al camino que tienen las personas cuando ya llevan un ciclo de trabajo y están cumpliendo el año y ya como que necesitamos vacaciones y nosotros lo decimos. Parece que ya estamos necesitando y tenemos ese desgaste. Son muy parecidas las dos condiciones. Sí, suele ser también, a veces, como tú dices, este tiempo que no estoy descansando lo suficiente. Yo digo, cuando a veces no se hace el cierre y yo me llevo como trabajador a mi cliente, a mi paciente, a la casa, entonces no he hecho un buen cierre y no estoy equilibrando tal vez mi vida personal de mi vida laboral. Muchas personas incluso se llevan el trabajo a la casa, entonces trabajan 24-7 incluso. E incluso cuando tienen vacaciones, hay ahora estos famosos memes o TikToks donde están con el computador ahí en la playa contestando correos todavía porque no terminamos de desvincularnos de la parte laboral. Y es que después de la pandemia, perdón, cambiaron mucho nuestros comportamientos también hasta los laborales, ¿no? Sí, mira que también las personas que trabajan a nivel remoto, ¿no?, en casa, nos dicen de esta falta que hace de salir, de estar en contacto con otras personas, de incluso no comer dentro de la casa sino salir a un restaurante o compartir con otros compañeros. Se ha hecho tan importante porque al estar en la casa no pones estos límites del horario, ¿no? Entonces también puedes estar trabajando hasta las 9, 10 de la noche y eso hace que tengas este cansancio, esta fatiga. Y el cuerpo también necesita estos ciclos, ¿no es cierto?, como yo cambiarme, ya me cambio, voy y tengo mi desayuno, salgo a coger un bus, salgo a coger el carro y son ciclos que vamos teniendo y que son importantes también para temporizar nuestras funciones en el cuerpo. Por supuesto que sí, mira que en pandemia muchas personas incluso, no solamente hablando del tema del desgaste laboral, pasaban todo el día en pijama, ¿no? Decían, sí, bueno, acá tengo, voy cada rato a la cocina y estoy comiéndome bocaditos ahí todo el día y vimos cómo empezaron a subir de peso demasiado. Como también este tema de estar en pijama y como tú dices, no cambiarme incluso de ropa me hace pensar que estoy en un modo de descanso, de sueño, entonces tampoco soy productivo completamente. Y por eso recomendábamos, aunque esté en casa y aunque esté trabajando en casa, también sería la recomendación ahora, levántese, haga su rutina habitual, tiendo la cama, me tomo el desayuno, no lo hago en la cama, me voy al comedor, me pongo la ropa del día y estoy en la casa trabajando, pero estoy en ese modo, necesito activarlo así para que mi cerebro también lo entienda. Doctora, ahora para que nos comente un poco de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los principales factores que desencadenan este burn out en las personas? Bueno, hay algunos, entre ellos, por ejemplo, el tema del clima laboral, que es este entorno en el que estamos con el resto de compañeros, la relación que puedo tener con mi jefe, con mi superior, también es muy importante, de eso depende bastante mi desempeño, mi realización también, el que yo pueda o no cumplir estos objetivos que tengo a nivel profesional, que pueda destacarme, que pueda demostrar e incluso dar una milla más si es que es necesario. Por otro lado, también es importante entender que tal vez estos horarios, cómo están cargados, como decíamos, a veces tengo demasiadas funciones, si no hay suficiente personal, entonces eso hace que se aumente la carga laboral para otras personas y eso también puede estar causando este problema. Por otro lado, hay también tipos de profesiones que están más en riesgo las personas que lo desempeñan, por ejemplo, tenemos ahí la misma parte de los médicos, personas que trabajan con servicio al cliente, personas, por ejemplo, que trabajan en horarios diferentes, de 8 a 5, de lunes a viernes más o menos, que serían, por ejemplo, quienes trabajan en cocina, en temas de turismo, también están con esta fuerte carga de estos horarios también. Sí, y también son como funciones repetitivas. Yo estaba viendo hace poco, cuando tengo pico y placa, voy y cojo el metro y veía a la persona que se encarga de cobrar los tickets de metro y son filas y filas de gente y es ticket, moneda, lleva, ticket, moneda, lleva. Yo, wow, son 8 horas así. Eso debe ser súper desgastante. Claro que sí. Ese tipo de trabajos también nos pueden llevar a estos desgastes excesivos. Sí, también porque, como decíamos, tal vez no hay una satisfacción laboral, no me veo toda la vida haciendo esta actividad, ¿no? Entonces, a veces sí necesitamos estos cambios también y por eso incluso es tan bonito esto que hablan ahora las empresas, las famosas pausas activas. Es decir, que tengas unos minutos en el día donde hagas una actividad de ejercicio. Cuando tengo pacientes, les digo, si es que tiene una ventana cerca de su lugar de trabajo, vaya, párese allí, mire hacia lo lejos porque eso incluso ayuda a que la vista también descanse un poquito de esta fatiga que podemos tener frente al computador o al mismo escenario todo el tiempo. Sí, es una campaña. No sé cuántas empresas lo cumplen, pero yo sí sé, he estado en algunas evaluaciones de empresas, no en la actual, por supuesto, sino en pasadas, en donde uno de los puntos débiles de la empresa es el clima laboral. Y esto hace que los trabajadores se desgasten muchísimo, sí, porque es exactamente lo que usted está diciendo, no reciben lo que están buscando. Y con el tema de que póngase la camiseta, no es cierto, póngase la camiseta y usted tiene que seguir trabajando y si no pone en riesgo su trabajo. Eso es un motivo de mucho estrés también para el trabajador. ¿Qué hace? Que se desgaste y que produzca menos de lo que debería. Sí, mira que hay países en los que han visto que incluso reduciendo la jornada laboral y dándole más espacio al trabajador para su vida personal, los resultados indican que son más productivos. ¿Por qué? Porque están teniendo este correcto equilibrio que yo te decía al inicio de la vida personal y de la vida laboral que todos necesitamos. Imagínate ocho horas y que sean más de ocho horas incluso que uno pase en el lugar de trabajo. ¿Qué hace? Que tal vez me pierda esos momentos con mi familia que son preciados. Y luego recuerdo, ¿por qué trabajo? Entonces tal vez trabajo para llevar un ingreso, para llevar la comida a la casa, pero trabajo tanto que ya no disfruto de esto que era mi objetivo principal. Y entonces ahí viene también esta, este no querer ya volver, ¿no? Por eso a veces nos ponemos los adultos como niños en no querer volver a la escuela o ir a clases cuando algo malo ha pasado. Los adultos también. Vemos el lunes, como lo llaman en Estados Unidos, del Blue Monday, ¿no? Como no quiero ir, es lunes y ya lo sé y desde el domingo ya me pongo mal sabiendo que voy a volver al trabajo. Ahora, este es un factor, digamos, externo. O sea, yo trabajo en un lugar y como me tratan en este lugar me afecta. Pero tiene que haber de alguna manera, algunas técnicas de que nosotros podemos controlar eso que me gustaría verlo después porque hay otro lado y es el interno. Yo enfrento mi trabajo y resulta que soy una persona, estoy en un lugar donde tengo mucha vocación para ello y por eso me entrego muchísimo hacia ello y cumplo mis horarios y sigo más y soy trabajólico y continúo. Entonces también me puedo ver afectado porque me gusta lo que hago, pero llega un momento donde explota la burbujita. Sí, bueno, por un lado la pasión está muy bien. La pasión, la misión, la vocación, la profesión están juntas, ¿no? A veces siento que no pasa ni el tiempo y yo sigo ahí en algo que me gusta mucho, como tú dices. Pero por otro lado, también hay veces que hay esta insatisfacción porque no es lo que quiero, tal vez no es el puesto, no estoy escalando, no estoy haciendo una carrera en mi lugar de trabajo que es tal vez lo que esperaba. Entonces cuando esta expectativa que yo tengo no se cumple, también empiezo a tener estos problemas. Hay algo que llamamos también esta crisis de la mediana edad. Entonces quienes están trabajando también ya están más o menos, ¿no? Alrededor de los 30, de los 40 y dicen, ¿será esto para lo que me esforcé tanto, para lo que estudié, para que me fui a hacer una maestría y todo? Y tal vez estoy en un subempleo, quien sabe, haciendo algo para lo que no me preparé. O tal vez sí estoy desempeñándome en lo que trabajo, pero mi remuneración no es adecuada a lo que estoy esforzándome día a día, ¿no? Y ahí también vemos mucha fuga de cerebros, lo que decimos, ¿no? Cuando prefieren trabajar para empresas extranjeras que quedarse aquí mismo en su país por todas estas condiciones que se dan. Sí, doctora, ¿podríamos decir que el burnout es una enfermedad física, mental? ¿Cómo la podríamos definir? Bueno, inicialmente, mira, no está dentro de los manuales que tenemos en psicología y en salud, como son el CIE-10 y el DSM-5, como una enfermedad como tal. Por eso hablamos de un síndrome como un conjunto de síntomas. Sin embargo, sí tienen consecuencias a nivel físico, a nivel mental también, y también un desgaste a nivel social, ¿no? Entonces, podríamos tratarlo como una, relacionarlo también con el tema del estrés, y la ansiedad también es algo que está contribuyendo allí en medio de todo eso. Entonces, cuando tratamos a un paciente, lo trabajamos desde este punto de vista de la ansiedad, del manejo del estrés, porque en sí no es malo. Es decir, el famoso estrés, utilizamos dos nombres, el distrés y el eustrés. El distrés es el malo, es este crónico, que es constante, que es frecuente, que me pasa la mayor parte del tiempo, y el otro es el eustrés, el que me ayuda a cumplir mis metas, a trabajar con una fecha límite, con el empuje, a ser productivo. Entonces, no es malo totalmente, pero ¿qué pasa cuando ya caigo en una frecuencia? Y por eso, la mayoría de nuestros test, para identificar, por ejemplo, el burnout, te pregunta, ¿cuándo has sentido esto? ¿Cuándo se sintió con fatiga? ¿Cuándo se sintió apatía? ¿Se atender a un cliente? Entonces, ¿fue esta semana? ¿Fue hace un mes? ¿Dura todo el día? Entonces, eso nos permite identificar ya si estamos yendo en ese rumbo del burnout también. Ya. ¿Tenemos parte de culpa del burnout también nosotros? ¿Mentalmente? ¿Por qué? Diría que sí. ¿En qué sentido? Porque yo no me doy cuenta o no establezco también unos límites claros. El poner límites es muy importante en todo tipo de relación afectiva, a nivel laboral, a nivel de amistad, de pareja, en fin, ¿no? ¿Pero qué pasa? Hace poco veía un video de la ex esposa de Elon Musk y ella decía, algo que aprendí de mi ex esposo es que él muchas veces en el día decía que no. Entonces, ella decía, yo decía, ¿por qué les dices que no? Tal vez si necesitan y si puedes ayudarlos, ¿no? Pero luego yo entendí que cuando él decía que no a estas empresas, organizaciones, instituciones, él decía que sí a otras cosas, que sí le interesaban a empresas con las que quería invertir, a personas con las que quería hacer negocios. Y entonces dice ella, yo entendí que yo no tenía esta facilidad o esta claridad de decir que no porque no tengo claro a qué decir que sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un propósito, tengo unos objetivos claros? No hay esta confusión y no rompo mis límites. Entonces, tal vez si tengo un trabajador que todo el tiempo me está pidiendo que me quede a trabajar más horas de las que me corresponden, cuando veo que estoy llegando a casa pero ya no comparto con mi familia, cuando estoy trabajando a la madrugada, no sé, me llaman a cualquier hora. Entonces, tendría que identificar cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo al estar aquí. Entonces, si lo estoy cumpliendo o en algún momento dejé de decir que no, tal vez por complacer a mi jefe, tal vez porque necesito un ingreso urgente y entonces estoy descuidando la parte importante de mi vida. Hay algo muy importante y usted, por favor, me corrige si estoy equivocado, pero un sí lleva implícito a un lado un no, ¿no es cierto? Así es. No puede ser sí, 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 no. Un sí es un no. Sí. Porque nuestro tiempo está medido. Así es, como dice en esta frase de que cuando uno no sabe a dónde va, cualquier bus le sirve, ¿no? Y es así. Si yo no tengo esta claridad, entonces, si yo tengo una idea, mira, ahora que ya no hablamos de trabajos de 20, 30 años, sino ahora nos dicen que de 4 a 5 años las personas deberíamos estar renovando nuestro lugar de trabajo porque eso genera que un nuevo ambiente, nuevas personas, nuevos proyectos, nuevos retos incluso. Y el ser humano no es una persona estancada, sino cambiante, ¿sí? Y cada vez podemos ir haciendo diferentes cosas. A mí me gusta mucho cuando me presento decir yo trabajo en psicología y no me gusta decir soy psicóloga. ¿Por qué? Porque psicología es algo que hago, no es lo que soy. Si tú me conocías unos años antes, Oscar, probablemente yo me presentaba y te decía yo trabajo en contabilidad. Entonces, yo no soy contadora porque no es algo que va con mi apellido para toda la vida. ¿Algún momento puedo cambiar de opinión? ¿Cómo me pasó a mí? Y entonces eso no va a quitar mi esencia. ¿Quién soy? Lo que hago. Eso es muy interesante, doctora, porque antes de profesionales somos personas. Sí, sí, sí. Y no nos damos cuenta, sino me imagino que usted lo ha tenido que vivir mucho. Cuando se presentaba soy psicóloga, todos se sentían ya evaluados. Sí, sí, ya cuando uno les dice la profesión, aprovechan para hacer la consulta de pasillo. o se esconden. Sí, ahora, doctora, qué interesante nos podía usted comentar un poco cómo afecta psicológicamente a una persona el burn out, porque su comportamiento también debe ser afectado. Sí, sí, claro que sí. Vemos a nivel cognitivo, por ejemplo, el tema de falta de sueño. Como te decía, a veces te llevas del trabajo a la casa y todavía estás pensando en la noche, viendo al techo, haciendo la lista de las cosas que aún no acabas, de lo que tienes que hacer ya mañana. Entonces, ahí vemos cómo esta ansiedad empieza a trabajar, ¿no? Estas proyecciones que yo hago del futuro, de cosas que aún no pasan, pero yo ya estoy preocupado por eso, ¿no? ¿Qué otra cosa vemos también? Muchos de mis pacientes cuando van a consulta ya se empiezan a notar este despiste, ¿no? Dicen, tengo un problema, nunca he sido una persona con problemas de memoria o de atención, y ahora de pronto me olvido en cosas sencillas, ¿no? Y yo no era así. Entonces, les digo, probablemente por el estrés, porque una causa de esto es que afecta también tu memoria, la memoria de trabajo, que le llamamos la memoria en línea, esta memoria a corto plazo, que te ayuda para utilizar esta información enseguida, ¿no? ¿Qué pasa cuando no duermes? La memoria se consolida en la noche también. Entonces, cuando no duermes bien, no estás reteniendo, por eso les molestamos tanto a los adolescentes, porque duerman suficiente, ¿no? Entonces, esto se va afectando. ¿Qué otra cosa también? Vemos irritabilidad, ¿sí? Vemos problemas, ya no solo en el entorno laboral, con los compañeros, que también estoy de pronto más agresivo, igual con los clientes, también me lo llevo a la familia, ¿sí? Entonces, llego a la casa y también estoy en un mal término con todas las personas y a veces ni yo misma me aguanto, decimos, ¿no? Entonces, van esta serie de afectaciones, también podríamos caer también en la obesidad, porque ante la ansiedad muchas personas comen, ¿sí? Entonces, quiero llenar este vacío de esta insatisfacción, de este problema, y entonces empiezo a comer excesivamente. Somos El Comercio. Búscanos en www.elcomercio.com Tus mensajes e intereses a podcast.elcomercio.com Y quisiera preguntarle, seguramente muchas personas deben estar escuchando y dicen, como que sí o como que no, ¿qué personas son propensas a ser víctimas del burn out? Me refiero a que hace un momento lo dijo usted, si alguien no tiene límites, a todo va a decir que sí, y va a terminar en esto seguramente, pero ¿hay algún otro tipo de personalidad que nos lleve a esto tal vez? Como personalidad, también personas que son tendientes mucho a la depresión, por ejemplo, y entonces a mí me afecta más rápido que al resto de personas, si yo ya tengo esto como una patología, como un trastorno ya diagnosticado, entonces cuando algo me empieza a afectar, se vuelve un mundo mucho más grande para mí, una carga muy pesada. Entonces, por eso incluso vemos colaboradores pidiendo permisos por incapacidad, empieza el ausentismo, ¿sí? También cuando vemos temas de estrés, ¿qué pasa? Problemas de hipertensión, por ejemplo, también problemas cardiovasculares, ¿sí? Eso también hace que incremente personas con problemas también de migrañas, de cefaleas, ¿no? El tema de estar todo el tiempo en este entorno, así incluso hoy un compañero nos decía algo de las lámparas, porque cuando están titilando todo el tiempo, entonces eso afecta a tu trabajo, empieza a dolerte la cabeza todo el día, entonces todo esto aporta también y por eso es importante diría yo que los empresarios también tomemos en cuenta. Me gustaría que varios estuvieran escuchando este programa tan interesante porque no es solo para los colaboradores, para los empleados, sino también para los dueños de empresa. Mira, te hablaba yo del tipo de profesiones que están más afectados y algo bonito que hacen en nuestro hospital es que trabajamos con médicos que ellos están trabajando varias horas, sí, a veces no almuerzan, a veces ellos son quienes cuidan de nuestra salud, pero no cuidan la de ellos. Entonces, ¿qué hace en nuestro hospital? Cada año tenemos un espacio que se llama las jornadas de capellanía y en este espacio justo este año escogimos hablar de la familia y hablar de esto, del balance vida y trabajo. ¿Por qué? Porque ellos son cuidadores también y a veces no cuidan de ellos, entonces qué importante que las empresas tengan en cuenta esto, como tú decías, hacer evaluaciones 360, está revisando constantemente el riesgo psicosocial que tienen sus trabajadores dependiendo también de las áreas en las que trabaje, como decía, el tema de finanzas, el tema de servicio al cliente, estar escuchando quejas todo el tiempo, trabajar con números, mucha presión, fechas de declaraciones de impuestos, hay personas que vienen, pero así a mi consulta, entumidos total los brazos, con tensiones en la espalda, en el cuello, que no saben de qué es porque ya se hicieron, chequear y el médico les dice están bien, pero de pronto ya les mando al psicólogo porque dice mentalmente usted está agotado. Sí, allá iba doctora justamente y si damos el ejemplo del contador, por ejemplo, llega donde usted y seguramente está 8 por 5, 40, 6 por 3, 12, doctora, pero ayúdeme, 3 por 4, 12, 6 por, y sigue y no cierre ese círculo, porque yo percibo que esto se trata también de cerrar círculos de los entornos en los que nosotros estamos, si estoy en un trabajo en el que tengo varios entornos, por ejemplo, tengo el de reuniones, cierro ciclo, ahora voy al ciclo de producción y así, el ciclo de estrés lo cierro, voy a casa y es otro entorno, es mi familia y es algo diferente, y al contrario también. Sí, sí, desconectar es importante y ahí hacemos algunos ejercicios, hay uno que me gusta mucho, se llama el grounding, por ejemplo, y es que aquello que te preocupa, lo primero que hace es captar toda tu atención y entonces tenemos diferentes tipos de atención, atención focalizada, alternante, atención dividida, entonces, ¿qué necesitas? Yo necesito focalizar en algo que es importante para mí y quitar aquello que no es relevante, ¿ya? Y para eso, ¿qué hago? Entonces, cuando estoy muy preocupado, ¿qué pasa? Todo lo que estoy pensando es catastrófico, es terrible. Y rumiamos. Totalmente, entonces no salgo de este bucle de pensamientos que decimos, ¿no? Ahora, ¿cómo corto entonces eso? A veces sirven cosas muy prácticas, como por ejemplo, les digo, haga un chasquido de dedos, haga un aplauso stop, y luego traiga a su pensamiento cosas que sean positivas y que sean más agradables, de esa manera baja el cortisol y suben otros neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, entonces, ¿qué necesito? Uso mis cinco sentidos y digo, ok, en el lugar donde usted está, cinco cosas que sean agradables y empiece a enumerarlas, ok, tal vez si tiene fotos de sus hijos, tómese un tiempito, haga un descanso, mire las fotos en el celular, diga, ay, mira qué lindo este momento, etcétera, luego sonidos que sean agradables, la música, la voz de alguna persona, luego piense en cosas que sean suaves al tacto, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas tal vez no están allí físicamente con usted, pero sí están en su memoria, y al momento que yo recobro estas cosas positivas para mí, recuerdo la misma emoción que me hicieron sentir el momento que las experimenté, que las toqué, que las escuché, que las percibí, y entonces eso hace que mis neurotransmisores de la dopamina, de la serotonina que me dan este placer, esta energía, aumentan, y entonces eso hace que baje el cortisol, que es la famosa hormona del estrés. Qué interesante, en algún momento estoy en un tratamiento donde me recomendaron, por ejemplo, hacer 10 minutos al día algo que había dejado de hacer, y todos los días algo diferente, fue fantástico porque recobrí un montón de cosas que había perdido, y que les saqué muchísimo gusto. Sí, es bueno probar cosas nuevas también, ponernos metas a corto plazo, porque eso ayuda también con mi autoestima y mi autoeficacia. ¿En qué sentido? Uno de los, de las condiciones que yo te decía, es este, este desgaste o esta falta que tengo de realización personal, no me siento satisfecho. Entonces, tengo que volver a conectar con eso, porque en muchos casos puede que el ambiente no cambie. Yo les voy a decir al paciente, usted está viniendo a terapia, pero cuando usted sale de aquí, tiene que recordar que en su entorno todo sigue igual. Entonces, de usted va a depender que haga esta diferencia de este lugar donde usted se encuentra. Entonces, ahí aplican estas técnicas a nivel conductual, a nivel también mental, por ejemplo. ¿Nos puede explicar un poco qué es a nivel conductual para la gente que no relaciona? Estamos hablando del comportamiento que tienen las personas. Entonces, si ante un pedido de otra persona yo tengo este tipo de conducta o este tipo de respuesta y yo estoy obteniendo lo mismo, entonces necesito buscar algo diferente. ¿De qué otra manera puedo contestar? Yo trabajo mucho la parte de la aprender a hacer comunicación asertiva y hacemos role play en estos casos. ¿Cómo se comportaría usted? ¿Qué le diría? ¿Qué gesto pondría? Entonces, eso le ayuda a la persona a decir, ah, es decir, puedo conseguir lo que quiero, pero tal vez es cambiando solamente la forma, el tono, la manera en la que lo digo, el momento en el que lo pido, inclusive. Entonces, trabajamos de eso, trabajamos también este tipo de ejercicios, incluso mentales que ayudan. Yo les digo, necesito usted volver a su atención y tal vez cuente los meses de atrás hacia adelante, haga restas mentales en lugar de contar ovejitas en la noche, entonces ahí usted va a salir un poco de la preocupación. Aparte, hay que agregar el tema del ejercicio que es buenísimo para todos, que es gratis a menos que se vaya al gimnasio, pero está al alcance de todos. Ejercicios de respiración, necesitamos autorregularnos en esas situaciones para no explotar. Doctora Cristina, ¿qué pasa cuando una persona sabe que tiene burnout? Yo sé que muchas personas en este momento deben estar diciendo, wow, yo tengo eso y no sabía. ¿Qué pasa si una persona está en ese camino y no busca solución? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues grave, ¿no? Porque como les decía, en algún momento ya vemos donde los pacientes ya no pueden ir a trabajar, y yo les advierto esto, si es que no tienen su tratamiento adecuado, entonces en algún momento el cuerpo siempre está hablando y mandando señales. El cuerpo habla de muchas maneras y cuando no escuchamos empieza a gritar. Cuando empieza a gritar es cuando ya estamos en una cama de hospital. Y ahí ya muchas veces puede ser algo muy grave. Hay pacientes que incluso son asintomáticos y han tenido un alto nivel de tolerancia al dolor, que a veces no se dan cuenta y cuando ya llegan a un examen médico, muchas veces como te decía, temas de hipertensión, temas de diabetes, cardiovasculares, ¿no? Entonces a veces somos un poquito sorditos, no escuchamos y estamos ya en esa condición, ¿sí? Entonces para evitar eso, siempre la parte de salud hablamos de que debe ser preventivo, hacer chequeos anuales, y ahora si es que se puede antes incluso. Y si ya estamos identificando esto, muchas personas me dicen, yo no soy así, no sé, de pronto reaccioné y grité, levanté la voz, me desconozco. Y yo les digo, ese es el primer síntoma para decir, necesito hacer algo diferente en mi vida. Sí. Ahora, de acuerdo a su experiencia, estamos hablando de dos flancos nosotros, del empresarial tal vez, del laboral, y también del personal. ¿Usted cuál cree que son los desafíos? Sí, yo creo que en Ecuador hay mucho burnout, y mucha gente no sabe que lo tiene. ¿cuáles son los desafíos para nosotros poder caminar un poquito más hacia, no sé, dejar a un lado esto? Bueno, yo creo que hay que darle la importancia que merece la salud mental, ¿sí? Justamente en el mes de octubre estamos celebrando el Día de la Salud Mental, y yo digo que esto es tan importante porque antes, si es que yo veo como un síntoma aquí en mi cuerpo, entonces es fácil para mí ir al médico. Pero, ¿qué pasa? Que todavía hay este estigma, ¿no? De que tal vez me voy al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Ni decirlo, como allá van los locos, y no, realmente pensar que somos seres integrales, cuerpo y mente estamos conectados. Y si algo le está afectando a mi mente, esto va a tener una somatización, que es lo que nosotros llamamos a nivel corporal. Y entonces ya voy a traer todo este tipo de problemas. Entonces, para evitarme esto, pensando nuevamente en el tema del propósito, yo quiero vivir más tiempo para disfrutar de mi familia, ok, entonces necesito cuidarme. Yo quiero tener mis vacaciones soñadas, viajar a todo el mundo, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Tal vez con un ingreso, pero entonces necesito estar sano, porque quién sabe, todo lo que he ganado no me va a servir para pagarme un tratamiento médico, si es que llego a este punto también. Sí, y pensar que se desbaratan en los trabajos, y llegan a la casa, y quien tiene que llevar todas las enfermedades es la familia. Sí, sí, lamentablemente esto sucede, y por eso es importante, como te decía, el tema de la prevención, ir a una consulta médica, no solamente implique que yo esté mal necesariamente, sino también ayuda para conocerme mejor, identificar, saber cómo gestionar mejor mis emociones, saber qué respuestas puedo dar de manera diferente, como te decía, a nivel no solo verbal, sino también conductual, y eso también ayuda, porque ¿qué vemos? Cuando los pacientes están mejor, dicen, en mi casa ya se dieron cuenta que algo estoy haciendo diferente, y me están preguntando la receta, y entonces es eso, es que estás yendo a terapia, estás en contacto contigo mismo, y eso te ayuda de muchas maneras. Doctora Cristina, para finalizar, ¿cómo es el tratamiento de una persona que ya fue diagnosticada con burnout? Bueno, pues primero empezamos con este diagnóstico, como te decía, con una serie de pruebas, entonces identificamos los síntomas, tanto a nivel físico, como a nivel mental, y podemos identificar en cuál de estas tres esferas estamos más afectados, y entonces, ¿con eso qué hacemos? Empezamos el tratamiento que tiene que ver sobre todo con identificar cómo funciona el estrés en nuestra vida. Yo hago este ejercicio primero, y el paciente, una vez que es consciente de eso, ok, trabajamos a nivel de pensamiento, yo trabajo mucho terapia cognitivo-conductual, hay muchas líneas, pero esta me gusta a mí porque trabaja en el pensamiento, eso que genera que yo vea esta situación como amenazante, y hace que estalle mi emoción, pero de una manera muy negativa y destructiva, para mi mente y para mi cuerpo. Una vez que el paciente identifica eso, entonces ahí sí puede trabajar en esta, como te decía, primero, modificación de mi pensamiento, que es algo que sí puedo hacer y está bajo mi control, aprender también a poner límites, es algo muy importante. Yo trabajo también el tema de la autoestima, porque a veces mucho está relacionado con el trabajo, y a veces no podemos decir no, porque tenemos mucho temor que a la represalia, también tenemos mucho temor a los cambios, y es importante entender que el ser humano, como te decía, no es estático, es cambiante. Entonces, trabajamos todas estas esferas, ayudamos a la realización de la persona, en estas escalas de necesidades que tenemos cada ser humano, y luego vamos viendo, sobre todo en la práctica, cómo está ahora, cómo estoy viendo, también puedo cambiar mi percepción, hago una reestructuración cognitiva, para que no veas y asocies este lugar de trabajo como algo negativo, como algo malo de no querer ir, como decíamos, cuando ya es domingo, y llega el lunes y no querer ir a trabajar, sino por el contrario, sentirme satisfecho, sentirme alguien útil, sentirme una persona valiosa, inteligente, productiva, entonces a eso tiene que regresar el trabajador, para que pueda estar tranquilo, y decir, ya no tengo el burnout. Un último mensaje, dos mensajes, así tipo coscacho, para los jefes, que son los que están al frente, y para las personas que sienten, ese pellizquito de, oh, voy camino al burnout. Bueno, para los jefes, en primer lugar, diría, no solo nos quedemos en las evaluaciones del personal, sino que hagamos algo, tomemos acciones inmediatas, si queremos conservar a nuestros trabajadores, como este talento humano, no solamente como un producto más de su oficina, como un mobiliario más, sino volvamos a esta parte que tú dijiste al inicio, esta humanización, estoy trabajando con seres humanos, así que mirar esa parte, desde nosotros, como nos gustaría que nos traten. Un trabajador feliz, es un trabajador productivo. Muy bien, buena frase, y por otro lado, para los colaboradores, ¿qué pasa cuando ya siento un poquito aquí? Entonces, este amor propio, como te decía, este autocuidado, de, yo me merezco estas cosas buenas, yo necesito estar bien también, porque si yo estoy bien también, el resto de mi familia va a estar bien. Entonces, como te decía, recordar el propósito. Recuerden el propósito, recuerde por qué lo hace, por qué se levanta, cuál es el motor que le lleva todos los días al trabajo. Muchísimas gracias, doctora, por este grato y ameno diálogo que he compartido. Gracias a ti, Oscar, también. Perfecto, hablamos con la doctora Cristina Silva, psicóloga clínica del Hospital Bosandes. Continuamos en el cuaderno de la salud. Bueno, estamos en la parte final de este tema, el Burn Out. Debería llamarse Burn Out, porque duele un poco, ¿verdad? Pero tenemos una buena guía que nos ha dejado nuestra especialista invitada. ¿De pronto usted se siente agotado, agotada al final del día? ¿O ha disminuido su motivación en el trabajo? ¿Le cuesta concentrarse en las tareas, tal vez? ¿O nota un bajo rendimiento laboral? ¿De pronto se irrita fácilmente en el trabajo? Bueno, no espera que se complique su salud, su vida laboral, su entorno social y tampoco su vida familiar. Busque ayuda. Si te gustó este podcast, compártelo. Puede ser que le llegue a alguien que lo necesite. Y agradecemos mucho el que puedan estar aquí y recordando también que ustedes puedan picar la campanita para ser parte de nuestra comunidad. Soy Oscar Álvarez, nos vemos en otra hoja de este cuaderno de la salud. Hasta pronto.